Si de algo estoy orgulloso en este proyecto de Fórmula Zons es que siempre nos hemos abanderado con la imparcialidad, el hablar de todos los pilotos por igual, el que todos y cada uno de los integrantes de esta maravillosa parrilla es igual de importante para mí y para los análisis concienzudos y serios que hacemos en este canal. No me voy a dejar llevar por nacionalidades, no me voy a dejar llevar por el hecho de que un piloto español ganara una carrera. Su primera victoria en la Fórmula 1, la primera victoria de un piloto español en casi 10 años. No es este un canal donde ese tipo de comportamientos tengan cabida. Así que hoy va a ser unos apuntes completamente normales, cortitos, fresquitos, dinámicos. Un poquito quizá nos iremos por las ramas, pero no vais a ver nada especialmente diferente. Desde aquí sé que tengo muchos seguidores no solamente españoles sino también latinoamericanos y no merecéis que este canal se vuelva una explosión de júbilo y alegría y ni mucho menos que os deis cuenta de que no soy un robot y que soy una persona con sentimientos. Dicho eso, estoy comprobando aquí los resultados de la carrera y... ¿Cómo? ¿Que se ha ganado de verdad? ¿Que se ha ganado de verdad? ¿Cómo? ¿Que gano un piloto español? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los apuntes del Gran Premio de Gran Bretaña 2022. Iba a hacer 2021, no sé por qué no fue tan divertido. Estuvo bien también, ¿eh? Pero no fue tan divertido como este. ¿Qué carrera, amigos? ¿Qué carrera? Ahora en serio, ahora en serio. Más allá de la intro que le hemos metido un poquito de comedia, un poquito de tintes cómicos, ¿no? Un poquito de risa, un poquito... ¿Por qué no para TikTok? Eh... ¿Te imaginas? Empezar a crear mi contenido para TikTok. Literalmente soy una persona que sus vídeos duran 40 minutos de media muchas veces. Es imposible que triunfe en TikTok. Aún así, si me queréis seguir, pues ahí está. Eh... Os comento. ¿Qué carrera? No sé por qué. Mira que yo... Ahí está la porra Fonsmulera que lo demuestra. Mis premoniciones no suelen ser las mejores. Mis predicciones, pues mira, no se caracteriza este canal por tener el mejor predictor de la historia de la Fórmula 1. Pero no sé por qué me dio a mí un aroma de historia. Olía historia esta carrera. Puse en Twitter... Pongo en Twitter muchas cosas y luego no se cumplen. Pero si pongo alguna que se cumple, permitidme presumir. Dije, yo creo que esta va a ser la carrera del año, ¿eh? La carrera del año. Y joder si ha sido la carrera del año. Y veremos si de la década. ¿Qué carrera? Vale, había carreras muy buenas el año pasado, ¿eh? No quiero exagerar, pero... ¿Qué carrera más divertida? Y ahora en serio, no es solo divertida. No fue un gran espectáculo solo por el hecho de que ganó de Carlos Sainz, ¿vale? De hecho, y luego hablaremos en profundidad de Carlos Sainz, de Ferrari y de toda estrategia. Voy avanzando que para mí esta carrera de Carlos Sainz no está ni en el top 10 mejores carreras de Carlos Sainz en Fórmula 1, ¿vale? Que eso no implica que la victoria sea injusta ni nada de esto, pero... No está. O sea, para mí no es una ni siquiera de las 10 mejores actuaciones de Carlos Sainz en Fórmula 1. Pero luego entramos en detalles sobre este tema porque no solo pasó esto, pasaron muchas más cosas. Me he hecho una escaleta, una escaleta breve que también usé el otro día en el directo que hicimos después de la carrera. Os recuerdo que en Twitch a veces hablamos de Fórmula 1. No voy a quitar el foco de la cámara mientras estoy grabando porque no lo he hecho antes y estoy desenfocado y soy una persona muy egocéntrica y si no salgo bien en plano me pongo triste. A ver, quito la compensación esta y esto y ya está. O sea, solo pido salir a la cámara bien. Soy yo el del vídeo, no hay más elementos en el vídeo, enfócame. Vale, ya estoy mejor. Como os decía, me he hecho una pequeña escaleta. Vale, me he hecho una pequeña escaleta que el otro día usamos un poquito en directo para hablar de una carrera en la que sucedieron como tropecientos millones de cosas. No estoy bien enfocado. A ver. No. Vale, ahora creo que estoy algo más enfocado, aunque no termino. Tengo que comprarme un foco. Bueno, la verdad, esto es insufrible. En fin, que tengo aquí una pequeña escaleta preparada, ¿vale? Y vamos a ir hablando de temas porque pasaron muchísimas cosas y hoy no va a ser un vídeo corto, ¿vale? Hoy sé que casi siempre lo digo, de los apuntes. Ay, va a ser cortísimo los apuntes. Es una estrategia de marketing, ¿vale? Mi interés es que os quedéis durante todo el vídeo y si os digo que es corto os quedáis porque decís, wow, qué bien, qué cortito se me va a hacer esto. Y ahora, cuando no te des cuenta, vas a ser consciente de que igual llevas dos horas escuchando a mí. Yo lo siento por ti, ¿vale? Pero aviso. Ahora, en serio. Hubo una cosa más importante en esta carrera incluso, por sorprendente que os parezca, que Carlos Sainz y su primera victoria en Fórmula 1. Que es Wanjuzu. Wanjuzu, el piloto chino, el piloto de Alfa Romeo, protagonizó unos accidentes más aparatosos, porque por suerte no fue grave, pero sí aparatoso, de la fórmula reciente, ¿no? De la era alo, podríamos decir, ¿no? La aloera. Habría que buscar un nombre para esto, ¿eh? Una aloera. Es que aloera suena a aloe vera, ¿no? Que es la mierda esta y no tiene nada que ver. Pero era aloera, no sé, llamadlo como queráis, pero Wanjuzu protagonizó unos accidentes más feos que hemos visto mucho tiempo, pero con menos consecuencias a la vez. Que fue el de la salida, la primera salida en Silverstone, haciendo... Bueno, realmente tiene narices porque es el menos culpable, el que menos responsabilidad tiene del incidente, fue el más perjudicado, ¿no? En este caso, Wanjuzu. Porque es una salida en la cual Pierre Gasly se intenta meter un poquito entre medio de Russell y de Zu. Russell le cierra, entonces toca a Gasly con Russell. Russell se lanza sobre el coche de Wanjuzu. El coche de Wanjuzu vuelca y... Y aquí viene lo más sorprendente. Y una colleja a la FIA que hay que aplaudirle, por supuesto, lo del alo. En su momento se le criticó mucho al alo. Yo entre ellos. Y no pensábamos que fuera a ser un elemento tan seguro, tal. El tema de la extracción iba a ser un poco más delicado. Pero, oye, se está demostrando, hace mucho tiempo ya quedó demostrado, que el alo es una herramienta más que útil, ¿no? Y no es por cuestión de estética. O sea, no era por cuestión de estética siquiera. Yo en su momento, cuando critiqué el alo, pensaba que podía ser a la hora de extraer un piloto más inseguro, ¿no? Que no haya nada. Y obviamente lo es. Eso no lo quita. Pero es verdad que a la vez puede reducir la gravedad de muchos accidentes. Entre esos accidentes, este. Pero realmente, el problema de este accidente de Wanjuzu, ¿vale? Que para el que no lo viera, os recomiendo ver las imágenes, si no sois personas muy sensibles. Termina arrastrándose 230 metros por asfalto y por la grava. Bota a la hora de llegar a las barreras protectoras de neumáticos y salta entre las barreras protectoras de neumáticos y una rejilla que hay dividiendo a los aficionados de circuito, ¿no? Las famosas alambradas estas. Se queda el coche de Wanjuzu con Wanjuzu dentro entre esas protecciones, ¿no? La protección de neumáticos y la valla de la alambrada, ¿no? Digamos. La imagen es dantesca. O sea, la imagen es acojonante. Pero lo más grave de todo es que se había roto una pieza que casi nunca se había roto en ningún accidente de Fórmula 1. De los que yo recuerdo, incluso de los más fuertes, creo que es una pieza que siempre se mantenía en pie. Que es la barra antivolco del coche, ¿vale? En Fórmula 1, antes de la era Halo, que parece que la lo lleva con nosotros toda la vida, pero lleva desde 2018. Cuando un coche volcaba, no existía ese peligro de, uy, se va a dar con la cabeza en el suelo porque existía la barra antivolco. Que es lo que justo llevan de tal los pilotos. Y esa barra antivolco está diseñada desde hace muchísimos años. De tal manera que forma un triángulo con la parte superior del morro para que siempre, en caso de vuelco, esa distancia sea la suficiente como para que la cabeza del piloto no toque el suelo, ¿vale? Es decir, hemos visto durante muchos años, antes de la Halo, coches volcados, dados la vuelta. Allí no ha pasado nada porque no daban con la cabeza por ese diseño, ¿no? Y esa pieza es prácticamente imposible de romper, es irrompible. Pero justo el equipo de Alfa Romeo, y esto es algo de lo que obviamente nadie se dio cuenta prácticamente hasta el accidente. Hasta el accidente, porque hasta ese momento nadie se había fijado, ¿verdad? Todo, nos daba a todos igual. Pero es verdad que Alfa Romeo es el único equipo que tiene una barra antivolco un poco diferente al resto, ¿no? Casi todos tienen, digamos, lo voy a explicar mal porque no soy un experto en esto, pero casi todos tienen lo que es una toma de aire gorda, y Alfa Romeo lo tiene como partido en dos, ¿vale? Que no sé si de alguna manera eso lo hace más débil, no sé si desde que se implementó el Halo se ha reducido la rigidez de esa barra antivolco por alguna razón que desconocemos, no lo sé, pero es cierto que esa pieza debería resistir mucho más de lo que resistió, que fue nada. En cuanto tocó el suelo se desintegró. Entonces fue el Halo el que fue arrastrando el coche de Wanyuzu hasta las barreras protectoras de neumáticos y lo que le salva la vida a Wanyuzu. Pero la cosa es que aquí el Halo no tendría que haber salvado esta vida. El Halo tendría que haber salvado la vida como hizo con Roy Nissan y después de la cafrada que se marcó en Fórmula 2, en la carrera de antes, que con las achichas asesinas de la FIA, que de esas por lo que sea Jantot no ha presumido, ¿vale? Jantot ha puesto en Twitter que, wow, qué orgulloso estoy del Halo, ¿no? Y de esa medida que implementé, aunque tenía muchas voces en contra. Bueno, lo de las achichas asesinas, a ver si haces algo también, ¿vale, crack? Porque a lo mejor no necesitamos proteger la cabeza de los pilotos tanto, si no fuera porque tiene achichas que permiten que los coches salten hacia esas cabezas, ¿vale? También, ¿eh? Que no está la FIA para presumir en este Gran Premio. Sinceramente, se han hecho peores... O sea, creo que la FIA sale suspensa aquí, y en materia de seguridad. Sale suspensa por lo de las achichas asesinas en Fórmula 2 y sale suspensa por lo que pasó en la curva 7, en la salida. Que hubo invasión de... invasión de... no de fans, ¿no? De gente que quería protestar contra Gran Premio, que venían con amenazas, ¿vale? Y saltaron en la curva 7, menos mal que hubo su bandera roja, y no llegamos a ver los coches pasar a fondo por ahí. No lo enfocaron en las cámaras, ¿vale? Pero hay imágenes, así que lo queréis, lo buscáis, de una protesta que había organizado en Silverstone, de un grupo de gente, no sé ni cuáles eran sus motivos, creo que eran ambientalistas o algo así, y saltaron a pista, y se sentaron en el circuito, y estuvieron un rato. Vale, que al final todos estamos centrados en Wanjoozu, eso es todo de salud, por supuesto, pero aquí la FIA no está para presumir. Lo de Lalo, perfecto, ya hace muchos años contimos la medalla de Lalo. Yo me alegro mucho de que Lalo esté en Fórmula 1, pero en Silverstone, este fin de semana, habéis cometido fallos graves, fallos graves, fallos graves. Primero, bueno, habéis cometido varios, pero primero, el seguir manteniendo esas chichas asesinas y no tener intención de quitarlas. El segundo, probablemente mantener a Roy Nisani corriendo en Fórmula 2, eso también quizás sea algo bastante grave contra la seguridad. Y lo tercero, no controlar esa invasión de vista. Pero bueno, que lo de Lalo está muy bien, ok, perfecto, tenéis vuestra medalla, pero no es para presumir este fin de semana en Fórmula 1. Así que, Lalo salva la vida aquí de Wanjoozu, pero no debería hacerlo, es a lo que voy, eh. O sea, yo me alegro, por supuesto, de que le salva la vida, joder. No voy a creer yo que salga daño a Wanjoozu, pero no debería haber sido la pieza que le salva la vida en esta jugada a Wanjoozu, Lalo. Así que, bueno, me parece importante señalarlo, ¿vale? Creo que es importante señalarlo, porque se están colgando muchas medallas en la FIA y se merecen algunas, pero no todas, ¿vale? Dentro de este accidente vimos algo muy humano, algo muy humano, muy bonito, muy romántico, muy emotivo. No muy útil, ¿vale? Pero todo lo anterior es preferible a que no fuera especialmente útil. Y es que el responsable de este accidente, porque realmente en el fondo en la salida, aunque yo no lo sancionaría, porque me parece incidente puro de salida, ¿vale? En una salida, cuando en un circuito tenemos una salida y a los pocos metros una curva a fondo, hacia un lado o hacia otro, es muy normal este tipo de accidentes. No que tenga este tipo de consecuencias tan dramáticas, pero es relativamente normal que si tres coches se ponen paralelo y tienen que girar los tres hacia una curva muy rápida tal, pueda haber un toque, ¿vale? En este caso ellos, Russell, el que evidentemente no mira por el retrovisor y se intenta cerrar un poco el medio de la pista y es Russell el que se intenta meter por ahí, ¿vale? Entonces sí que la responsabilidad de este accidente es Russell, sí que se le podría haber metido una sanción a Russell, que no hace falta, ¿no? Pero independientemente de eso, es bonito y me parece emotivo el gesto de Russell de bajarse del coche. Perdón. E ir a la valla a ver si podía ayudar a Wanjutsu. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Él le ha dicho que en el momento que vio el accidente, sabiendo él además que era el que había impactado en el coche de Wanjutsu, pues se sintió la necesidad de acercarse a ver si podía ayudar. Y me gusta mucho eso, lo de él ver si podía ayudar. Esto lo ha dicho después, en las declaraciones después de la carrera. Y el coche lo dejó arrancado, ¿vale? El coche lo dejó arrancado y de hecho él le hizo a un comisario que por favor no le retiren el coche, que no salga a la grúa, que el coche funciona, que solo tenía un pinchazo y que podía volver a boxes y arreglarle, o sea, arreglarle el pinchazo y volver a salir a pista. De hecho, Russell seguramente hubiera sido un candidato al top 5 o top 6 en esta carrera, sabiendo cómo va Mercedes últimamente y cómo va el propio Russell. Pero priorizó el sentimiento humano, no sé cómo decirlo, el instinto humano de comprobar si su compañero de profesión, en este caso, un piloto danificado por una acción suya, en cierta manera, estaba bien de salud. Y es bonito, no es útil porque al final creo que las labores de estación de piloto evidentemente las tienen que desarrollar los comisarios de la pista, que son los que están formados para ello, pero no puedo criticar a una persona por mostrar su lado más humano y anteponerlo al lado competitivo, ¿vale? Que él lo que quería, su intención era luego subirse al coche y volver, ¿vale? A salir, por supuesto. Vale, tampoco es tonto, yo lo sé. O sea, tampoco es tonto. Ni le están pagando en Fórmula 1 por ser buena persona, no le está pagando en Mercedes lo que le está pagando por ser buena persona, le está pagando lo que le está pagando por ser buen piloto de Fórmula 1, ¿vale? Y por ser competitivo por querer quedar lo más delante posible. Pero me parece bonito, me parece bonito y me parece aplaudible el detalle de Russell. Así que, bien, bien, un gesto humano bonito. O sea, tampoco es para endiosar a George Russell, ¿vale? Tampoco es para nombrarle el nuevo santo de Gran Bretaña, pero me parece bonito, es un detalle humano. No pudo hacer nada, realmente no hace nada por Wanjuzun, además que se acerca el hombre a las zonas de neumáticos y, pues, intenta levantar la vano y pedir ayuda y tal. Pero, bueno, es bonito, es bonito el gesto, ya está, dejámoslo ahí. Dicho esto, y también, por cierto, un accidente luego de Vettel y Albon por detrás, Porque aquí se lía un poquito grande y Albon frena, Vettel no le ve bien, frena un poco más tarde, tal, se lo come y Albon choca contra el muro de boxes y termina también en revisión médica por, no sé muy bien por qué, porque me parece tan fuerte el golpe, pero bueno, supongo que sea un golpe seco o algo así, le impactaría un poco. Está perfectamente Albon, también está perfectamente Wanjuzun, que es lo importante y los dos van a poder correr en Austria, pero, después de todo este follón, vale, de quedarse un montón de coches fuera y algunos se pudieron rescatar para la carrera, como el de Esteban Ocon, que terminó bastante destrozado, pero pudo salir luego a carrera, aunque no acabarla. Tuvimos bandera roja, evidentemente, y segunda salida. Y aquí empieza lo que para mí es la carrera en la que Carlos Sainz ha tenido más suerte desde que debutó en Fórmula 1. Carlos Sainz no es un piloto que se haya caracterizado en su trayectoria en Fórmula 1 por tener mucha suerte, precisamente, no es un tío que diga, juegues, lo más afortunado que he visto yo en Fórmula 1, Carlos Sainz. Eso no es una frase que haya dicho nadie normal, pero, en esta carrera, todo lo que le podía salir bien a Carlos Sainz le salió mejor. En esta primera salida, como Verstappen sale con neumático blando, vamos a hablar ya de lo deportivo, y Sainz con medios, igual que casi toda la parrilla, pues Verstappen le adelanta. Bastante fácil. Además, se notaba mucho las gomas en esa arrancada y le pasa. Pero, como la bandera roja sale antes, esta regla yo no me la conocía, por eso siempre os digo que de Fórmula 1 se va aprendiendo todos los fines de semana. Yo esta regla no la conocía, ¿vale? porque no recuerdo esta situación que haya pasado otra vez o si ha pasado no la recuerdo bien. Tampoco soy yo la persona con mejor memoria de la historia. Pero, como no habían completado todos los pilotos que quedaban en pista en el primer sector, esa posición de salida que había ganado Max Verstappen con la bandera roja no valía y se volvía a salir como al principio, ¿vale? Solo ganaban posiciones los pilotos que estaban por detrás de los coches que ya habían abandonado en ese accidente. Entonces, Carlos Sainz recupera la pole y vuelve a salir primero en la segunda salida. Y aquí esta vez no sé muy bien por qué en Red Bull deciden no arriesgar con Verstappen no poner el neumático blando supongo que porque vieron que Verstappen le podía adelantar igualmente a Sainz quizá con neumático medio y vuelven a salir. Vuelve a salir muy bien Verstappen pero esta vez Carlos Sainz y para mí este es este y la famosa radio de la que luego hablaremos son los dos detalles que le dan la victoria a Carlos Sainz. Primero, en esta salida se defiende muy bien muy agresivo pero muy legal de Max Verstappen muy bien le echa mucho valor Carlos Sainz en esta salida va al límite contra él porque además yo creo que Carlos es consciente de que si Verstappen se le pone por delante no le pilla entonces consigue frenar a Verstappen y hacer una salida para mí de las mejores salidas de Carlos Sainz en Fórmula 1 aunque fuera desde la pole se defiende muy bien de Verstappen y Verstappen es muy bueno todos sabemos cómo es Verstappen entonces aquí consigue liderar la carrera y darle ese poquito de oxígeno luego ya pues iba defendiéndose de Max Verstappen para mí este es el detalle es uno de los detalles de la carrera y aquí empieza un poquito lo que decíamos el bucle de suerte de Carlos Sainz porque Leclerc y Pérez tienen un choque para mí Leclerc se tira muy optimista por el interior a esa curva y Pérez tiene que entrar luego a cambiar en neumático y cambiar al alerón y Leclerc se queda en pista pero con un endplate caído se le cae un endplate y según comentaba Tony Cukereya en retransmisión que sabe de estas cosas decía que o si por radio le decían que habían perdido como 5 puntos de eficiencia aerodinámica vale que eso era traducido al idioma de las carreras que entendemos nosotros una decimita décima y media por vuelta vale más o menos es decir le afectaba pero jodía más parar y cambiar el alerón vale básicamente entonces con esto sobre el papel se nos cambió la carrera con Sainz primero Verstappen segundo Leclerc acercándose Sainz no tenía que cometer ningún error para ganar esta carrera vale cuando estás compitiendo contra Verstappen y Leclerc cuando estás compitiendo contra los mejores del mundo en los mejores coches y es por la victoria la competencia más dura que cuando estás siendo luchando por ser el mejor de la zona media entonces Carlos Sainz lo único que tenía que hacer entre comillas es no cometer ningún error vale y mantenerse delante de Verstappen intentar que Verstappen no se termine de pegar porque por lo que sea Red Bull tampoco parecía tener tanto ritmo como se había visto en Libres no parecía un ritmo tan asombroso como el que habíamos visto en Libres de Red Bull y Carlos Sainz comete un error Carlos Sainz liderando la carrera comete un error a la salida de Magos y Beckets y pierde la posición con Max Verstappen no es un error especialmente grave pero justo en esa zona si no la trazas perfecta pierdes muchísima velocidad de salida él se sale de pista se equivoca en una de las últimas curvas de Magos y Beckets y le adelanta le adelanta a Verstappen con relativa facilidad aquí lo más normal era pensar no me puedo creer que Carlos Sainz haya tirado esta victoria la tenía en la mano con su compañero con problemas parecía que le ponían ritmo con Verstappen parece que habíamos tirado la victoria pero pero y aquí viene la magia Verstappen cuando ya empezaba a alejarse de la zona de Rese Carlos Sainz aunque tampoco se iba muchísimo hay que decir tampoco se estaba yendo muchísimo a las dos vueltas o tres tampoco pasan muchas más Verstappen empieza un kerb nota algo extraño en el coche y llama a sus mecánicos diciendo que tiene que parar porque cree que tiene un pinchazo lento ¿vale? o sea el coche de Verstappen realmente luego se vio que lo que había pillado es una pieza de un Alfa Tauri se había metido abajo el coche pero una pieza de un Alfa Tauri muy trozo de Rona sí, fácilmente que tendría que ser no sé supongo que de Sunoda o de Gasly de la salida no tengo ni idea de quién sería Verstappen a partir de este momento de repente tiene o sea él siente que tiene un pinchazo lento entonces va despacio hasta la zona de boxes ¿vale? para no forzar el pinchazo y le vuelve a adelantar Carlos Sainz y Leclerc y todo el mundo ¿no? luego para y ven que no era un pinchazo lento o sea hay que decir le cambian los neumáticos pero seguía siendo un coche lento no tan lento pero lento y era porque había perdido esa cantidad pues no sé cuánto sería traducido en puntos de aerodinámica pero sería muchísimo ¿no? si yo le cree que eran 5 a lo mejor los de Verstappen eran 20 ¿vale? porque el ritmo que tenía pasó a ser un Red Bull a ser un Aston Martin ¿vale? fácilmente o sea de hecho tiene muchísimo mérito la carrera de Verstappen acabando en séptima posición para mí o sea me parece que podría ser perfectamente uno de los hombres de la carrera aún acabando séptimo ¿vale? así que bien en fin es muy bueno tío es que es campeón o sea que Verstappen es una bestia para ganar no estoy descubriendo nada entonces aquí empieza el capítulo amigos el capítulo el anime que nunca acaba de la Fórmula 1 al que he llamado Ferrari Things ¿vale? aquí me he visto Stranger Things ahora la última temporada y digo pues lo llamo Ferrari Things y queda y queda gracioso Ferrari amigos en este momento Carlos Sainz el líder de la carrera Leclerc se queda por detrás y Hamilton 3 ojito con Mercedes está bien que tiene sus circuitos donde puede hasta ganar no era tan rápido como Ferrari Red Bull pero estaba muy cerca aquí el Mercedes de Hamilton y me hubiera gustado ver me hubiera gustado ver a Russell Carlos Sainz va por delante ¿vale? Carlos Sainz que había hecho la pole el día anterior ya lo sabemos todos va por delante de Leclerc Leclerc tiene un problema en el alerón delantero como decíamos antes que había perdido un endplate es decir es un poquito a priori el coche es un poco más lento que el de Sainz o sea tiene ese problema y el de Sainz no tiene ningún problema y Leclerc se pega mucho a Carlos Sainz se pega muchísimo ¿vale? con el DRS y ya sabéis que este año con estos coches te puedes pegar mucho al piloto delante se pega se pega se pega y Hamilton va por detrás tal 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 empiezan empiezan las conversaciones en Ferrari ¡oye! dice Leclerc ¡oye! que voy como que más rápido creo ¿vale? ¿y si me dejáis pasar? voy a dar negociaciones oye Carlos Marca tiene un 132.9 que nos tenemos que alejar tal en este momento Ferrari tenía la carrera en bandeja o sea el doblete estaba en bandeja quiero decir por detrás te viene Hamilton con un Mercedes a priori un coche más lento y tienes bastante atrás a Checo Pérez que él sí tiene buen ritmo pero bueno igual no llega y tienes a a Verstappen a Cao o sea Verstappen estaba ya luchando por ver qué puntos rascaba ¿vale? con el problema en el en el coche bueno pues empieza la radio tal Carlos va cumpliendo el tiempo no sé qué pero al final bueno pues siguen insistiendo y lo que hacen es parar a Carlos ¿vale? se para a Carlos Sainz y dice bueno vamos a ver Leclerc cuánto ritmo tienes te vamos a dejar te vamos a quitar a Carlos ahí de adelante le paramos le ponemos duros y vemos qué tal lo haces a ver si es verdad pero aquí Carlos Leclerc perdón ya no es tan rápido como cuando tenía Sainz delante ¿por qué? y todos pensamos joder ¿por qué? bueno pues porque claro con los neumáticos o sea con el problema del ailerón lo que te estaba salvando lo que le estaba salvando a Leclerc era el DRS de Carlos Sainz ¿no? al final esa poquita velocidad hasta que podía tener era por ir con el DRS de Carlos Sainz y él estaba corrigiendo los problemas del ailerón entonces Hamilton se iba acercando se iba acercando se iba acercando y lo que hacen es pues bueno paran a Leclerc Hamilton sigue en pista y bueno se quedan Sainz y Leclerc perdón que dé tantos detalles ¿vale? pero es que fue una movida la carrera esta parte fue muy importante entonces se quedan Sainz y Leclerc Hamilton en pista ¿vale? y aquí ya sí que le hice Ferrari a Leclerc bueno venga pasa Carlos Sainz pasa Carlos y ponte tú a tirar a ver si si es verdad que le recortamos la diferencia a Hamilton que en ese momento no era preocupante en ese momento no era preocupante porque ambos pilotos con una parada normal de Hamilton seguirían estando por delante de él entonces Ferrari dice él feel free to fight ¿vale? pelíen pelíen si quieren muchachos no se preocupen pueden pelear radio sorprendente como si yo fuera accionista de Ferrari no me gustaría pero como lo que soy es aficionado a la Fórmula 1 me encantó ¿vale? que les dieran libertad para luchar me pareció espectacular entonces al final yo creo que no fue tanto feel free como bueno venga Carlos déjale tirar a ver que pasa y Leclerc empezó empezó a tirar empezó a tirar ¿vale? y acercarse a Hamilton Hamilton que yo creo que en ese momento estaba buscando algún virtud algún safety o tal pues seguía aguantando en pista al final ve que no para la parada de Hamilton es mala por cierto de 4 segundos y medio y sale por detrás de los dos de los dos Ferrari Carlos Sainz estaba perdiendo comba con Leclerc ¿vale? y esto no tenía sentido porque habíamos visto antes que Leclerc cuando le habían dejado pista libre no estaba consiguiendo sacarle mucha distancia a Lewis Hamilton aquí sin embargo con Sainz estaba podiendo Sainz caía Sainz caía de la posición de DRS segundo segundo y medio segundo punto 8 2.2 2.4 y golpe de teatro y segundo golpe de suerte grande para Carlos Sainz safety car Esteban Ocon no sabemos muy bien que le pasó al Alpine ¿vale? pero no sé si este problema de Esteban Ocon estaba derivado de los arreglos express que le hicieron en el coche para poder salir a competir después del golpe en la salida no lo sé ¿vale? así que no lo he contrastado igual debería haberlo hecho ¿vale? perdón pero creo que era de me parece que era de motor que no tenía nada que ver pero bueno como no lo sé ya sabemos que en Alpine más o menos es un 50% o sea un coche va a ir bien y otro coche va a abandonar así que bueno esta vez le tocó a Esteban Ocon ya era hora ¿no? que estaba tocando siempre a Fernando Esteban Ocon tiene que parar en la recta de la salida antigua en la zona de cops y además lo tiene que apartar en una zona al coche que se le para que no puede que tiene que ser un 60 casi o sí vaya indiscutible entonces aquí amigos empieza la fantasía ¿vale? con el reposo de los días con el reposo del tiempo podemos analizar la maniobra de Ferrari de una manera quizá más comprensible ¿vale? en este momento quedaban 12 vueltas para el final de la carrera esto es importante ¿vale? esto es importante porque hay que saber ubicarse y en Ferrari no están del todo convencidos de que los neumáticos blandos en esas 12 vueltas fueran a llegar en buenas condiciones al final de la carrera entonces ¿qué hacen? en este momento Leclerc estaba liderando la carrera normalmente cuando tú quieres arriesgar no arriesgas con tu primer piloto arriesgas con tu segundo piloto y lo que hacen es meter a boxes a Carlos Sainz aparte entra Hamilton aparte entra todos entra Hamilton Alonso Norris entra todos Pérez también que estaba por ahí por la zona entran todos a boxes ¿vale? a poner neumáticos blandos que daban 12 vueltas ¡era viable! ¿y por qué digo que era viable? y esto no es saber más de Fórmula 1 que nadie pero es que en esta misma carrera precisamente Esteban Ocon en su parada si no recuerdo mal ¿vale? corregime si me equivoco de la cifra exacta de vueltas pero creo que Ocon había llegado a hacer más de 20 vueltas tranquilamente y con buen ritmo con neumático blando entonces a priori sé que cada coche es un mundo por supuesto y en Ferrari sabrán cómo le funcionaban los blandos pero a priori no era una locura desde luego pensar que 12 vueltas de blando eran una buena opción pero en Ferrari no quieren hacer una doble parada cosa que no entiendo me hubiera parecido la estrategia correcta una doble parada aunque Carlos Sainz hubiera perdido un poquito más de tiempo quiero decir me parecía la estrategia más óptima de Ferrari o en el peor de los casos parara Leclerc en la segunda vuelta aunque perdiera unas posiciones que la volviera a luchar en pista pero el escenario que se queda es bajo el safety car Leclerc con neumáticos duros no muy viejos pero duros ¿vale? y detrás Carlos Sainz coche mismo coche que él neumático blando Lewis Hamilton un coche que estaba siendo rápido no tanto como el Ferrari pero esta vez con neumático blando Pérez con neumático blando Alonso con neumático blando por detrás ¿vale? que ya es un alpin ¿vale? donde ya es como bueno no llegas no llegas y de hecho no pudo llegar bien Alonso a Leclerc al final y Norris por detrás también con neumático blando que precisamente McLaren en la primera vuelta nosotros vieron a parar a Norris pero en la segunda se lo pararon en la segunda se tira bueno te paramos ya aunque pierda la posición con Alonso que la perdió te paramos ya porque va a ser mejor esto que te soltemos aquí con duros el único piloto del top 6 en ese momento con neumático duro es Charles Elkirk ¿vale? y aquí viene la explicación de Ferrari lo que le pasaba a Ferrari porque yo decir desde el punto de vista del aficionado cuesta mucho entender la estrategia de Ferrari yo me he esforzado en intentar comprenderla ¿vale? os voy a explicar lo que creo que pensó Ferrari y lo que más o menos vino a decir Vinoto después en rueda de prensa porque es la única cosa que tiene sentido aunque se equivocaron es evidente que se equivocaron y creo que esta vez se podía leer en directo que se equivocaban la razón que tenía Ferrari para hacer esto es que ellos pensaban que la estrategia óptima era tener con duros a Leclerc pensaban que los neumáticos blandos sí iban a ser más rápidos unas pocas vueltas pero que no iban a llegar bien al final de la carrera entonces el objetivo y aquí viene la famosa radio y el famoso golpe sobre la mesa que pega Carlos Sainz para conseguir su primera victoria en Fórmula 1 es la radio que le dicen a Carlos Sainz cuando están en safety car y se va a relanzar la carrera le dan una radio a Sainz y le piden que deje 10 coches de distancia con Leclerc que es el límite ¿vale? del reglamento cuando vas bajo periodo de safety car 10 coches de diferencia con tu coche delante y que se defienda de los pilotos que tiene por detrás para darle espacio a Leclerc y que se escape la idea de Ferrari no es que Carlos Sainz no fuera por Leclerc la idea de Ferrari no era Carlos oye te estamos pidiendo que no adelantes a Leclerc te estamos pidiendo que tal no la idea de Ferrari es Carlos suicídate por el equipo o sea literalmente lo que le estaba pidiendo Binotto a Carlos Sainz es suicídate por el equipo desgasta tus rudas defendiéndote como un loco de los que vienen por detrás para que Leclerc con unos neumáticos que a lo mejor sin exagerar en un segundo más lentos que los del resto se pueda escapar un poco era una locura no le estaban pidiendo oye quédate detrás de Leclerc y no le ataques y tal no no le estaban pidiendo que abriera un hueco que generara un hueco de manera artificial en un circuito como Silverstone que es de los que más fácil se puede adelantar del calendario es que esto no es Monaco esta estrategia de Monaco es súper buena esta en Monaco hubiera sido increíble de hecho en Monaco en su momento os acordáis que hablábamos de que nos lejaron con duros tal y al final le salió bien porque iban más rápido y aunque luego no podían recuperar posiciones y a todos nos pareció que es rara esta TGP tenía sentido aquí no es Silverstone se puede adelantar en casi cualquier sitio en Silverstone es uno de los circuitos no el que más no digo que sea el que más opciones tiene para adelantar pero es un circuito con muchísimos sitios para adelantar distintos y aquí le pides a Carlos Sainz que se defienda no puede defenderse Carlos Sainz aquí no puede entonces Carlos le dice guys please tengo que defenderme de Hamilton tengo a Hamilton presionándome con blandos detrás no me podéis pedir estas cosas stop inventing stop inventing no tenía ningún sentido lo que le estaban pidiendo a Carlos Sainz y a mí este detalle me gustó mucho a mí este detalle me gustó mucho porque quién sabe si otro piloto en esa estación no le queda otra que decir venga vale ok ok tiro mi carga a la basura por el equipo pero Carlos no Carlos no está rindiendo este año al nivel de Leclerc no está rindiendo al nivel de Verstappen incluso en momentos ha rendido peor que Checo Pérez pero por lo menos Carlos no quiere ser un piloto número 2 y lo ha demostrado con esta radio y creo que esta confianza también se la da el hecho de estar renovado hasta 2024 con el equipo Ferrari que más que no el saber que tienes tu contrato con el equipo ya durante unos años te permite tomar decisiones que a lo mejor no podías tomar si sabes que este es tu último año de contrato y en este momento el ejercicio de madurez y de profesionalidad y de y de saber tomar la iniciativa en momentos de cierta incertidumbre es lo que a Carlos le da esta victoria Carlos Sainz sabe que es una locura lo que le estaban pidiendo y sabe y tiene la madurez y la capacidad de liderar al equipo en un momento en el que claramente estaban confusos y decir chicos esto no tiene ningún sentido y en la resalida ir a por Leclerc adelantar a Leclerc sacar espacio y que alguno de los dos pilotos de Ferrari se llevan a una victoria porque si Carlos Sainz hace caso a esa estrategia de Ferrari ambos coches quedan fuera del podio ambos coches quedan fuera del podio estoy seguro de ello estoy seguro quedan los dos fuera del podio entonces la única manera porque Ferrari ya había tirado el doblete en el momento que no paran a Leclerc a poner neumáticos blandos es que si hubieran parado a Leclerc no he leído a gente gente de twitter o tal es que si hubieran parado a Leclerc y no paran a Hamilton se queda Hamilton por delante pues le hubieran pasado a Hamilton el que no llevara neumáticos blandos estaba vendido o sea el que no llevara neumáticos blandos en esas vueltas estaba completamente vendido porque quedaban 12 vueltas no quedaba una como en Abu Dhabi 2021 no es el caso de Abu Dhabi 2021 donde Verstappen no tenía nada que perder poniendo neumático blando y Hamilton si llega a parar y Verstappen no para igual la carrera acababa de resisticar y hacía el tonto eso si que era un aputado eso si que en Abu Dhabi 2021 Hamilton estaba contra la espada de la pared y dependía completamente de lo que hiciera Max Verstappen pero aquí no quedaban 12 vueltas lo hubieran adelantado si paran pero lo hubieran adelantado todos hasta Alonso y Norris hubieran adelantado Hamilton porque tiene un poquito menos de ritmo que Leclerc aún así en la resalida Carlos se lanza por Leclerc le adelanta un duelo súper bonito y súper limpio entre compañeros de equipo que eso es lo que yo quiero ver que son pilotos lo suficientemente buenos en Ferrari como para poder luchar entre ellos sin que se toquen y de hecho van al límite pero no se tocan Carlos se pone por delante y aquí Leclerc para mí y esto lo digo totalmente en serio para mí Leclerc podía ser el hombre de la carrera aún saliendo tercero y acabando cuarto que es lo que sobre el papel se vio para mí Leclerc podía ser el hombre de la carrera solo por cómo se defendió con unos neumáticos clarísimamente inferiores a los de sus rivales del resto cómo se defendió de Pérez muy al límite el reglamento ¿vale? muy al límite pero se defendió limpio de Pérez se defendió limpio de Hamilton y para mí dio un recital dio un recital Charles Leclerc muy al límite del reglamento insisto igual con el reglamento en la mano había hasta que sancionar pero yo me divertí muchísimo y disfruté muchísimo esas vueltas lo disfruté muchísimo y al final el que hizo un poco de escudero de Carlos Sainz fue el propio Leclerc defendiéndose de esa manera tanto de Pérez como de Hamilton porque en esas vueltas Carlos empezó a sacar segundos a sacar segundos se llevó a alejar creo que hasta 5 segundos y luego ya Pérez sí que intentó recortar pero no se quedó como a 2 y medio así para mí Leclerc es un número sobre la carrera y claramente Ferrari no fue se equivocó se equivocó con él ¿vale? en cierta manera creo que Ferrari aunque sobre el papel parece que todos tenemos claro quién es el 1 y quién es el 2 y Ferrari creo que también Carlos se negó a ser el número 2 y creo que esa negación de Carlos de aceptar ese rol de piloto secundario en ese momento de la carrera fue la que le permitió a Ferrari salir con un piloto ganando esta carrera la estrategia de Ferrari en su cabeza era espectacular pero no iba a ser efectiva no eran los neumáticos duros la buena opción no lo eran no se iban a caer esos neumáticos blandos es extraño es extraño porque si yo hubiera sido y este es otro debate ¿no? y es el de hostia no tendría que haber Fons priorizado Ferrari a Leclerc por porque está más cerca en el campeonato de Verstappen estaba más cerca antes de empezar esta carrera y ahora sigue estando más cerca ¿no? aunque Carlos ya se ha acercado a 12 puntos de Leclerc realmente el que está un poquito más cerca de Verstappen era 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 Leclerc ¿no? es que esto puede esto que voy a decir ahora puede sonar raro pero es que Ferrari priorizó a Leclerc es que Ferrari creía que los el llegar con duros hasta el final era la buena estrategia o sea realmente y esto es lo que me cuesta comprender porque parecía muy evidente que no pero la gente dice no es que Ferrari prioriza a Sainz y se equivoca es que Ferrari pensaba que los neumáticos blandos se le iban a caer es que Ferrari pensaba que Carlos Sainz en las últimas tres o cuatro vueltas iba a estar vendido que no le iban a llegar los neumáticos e imagino que al resto tampoco pensaba que iban a llegar y que la estrategia buena sería que esos neumáticos duros se iban a aguantar hasta el final y que Leclerc iba a ganar esa carrera entonces claro todos desde fuera lo hemos visto hemos dicho al final se ha priorizado a Carlos Sainz y parece que la estrategia la diseñó Antonio Lobato pero realmente Ferrari o sea quiero que me entendáis lo que estoy diciendo realmente Ferrari estaba pensando en Leclerc pensando que eso era bueno para Leclerc y que el perjudicado iba a ser Carlos Sainz y sin embargo vimos todo lo contrario que en 12 vueltas te hacía ese coche esos neumáticos que hicieron 11 vueltas y 15 por Camajas además fueron 12 vueltas en las que todos las quemaron o sea Hamilton, Pérez anda que no quemaron los neumáticos blandos para adelantar a Leclerc anda que no hicieron perrería con esos neumáticos blandos porque no iban conservando precisamente Carlos Sainz tampoco según salió puma por Leclerc y tiró para adelante Alonso por detrás también perfecto Norris sí que no tenía tanto ritmo McLaren no iba tan rápido aquí aún así muy buena carrera de Norris también entonces los que pensáis Ferrari se equivocó no dándole prioridad a Leclerc no Ferrari le dio prioridad a Leclerc pero se equivocó la prioridad que le dio a Leclerc se equivocó ¿vale? desconozco si Leclerc pidió esos neumáticos y pidió cambiar si tal no lo sé pero se equivocaron se equivocaron y efectivamente los neumáticos blandos llegaron perfectamente al final de la carrera y Leclerc volvió a perder otra victoria por culpa de su equipo por culpa de su equipo es jodido es jodido y tiene que ser frustrante para Leclerc que esta situación no es la primera vez que pasa si no ha sido por estrategia ha sido por fiabilidad pero ya ha perdido varias victorias y no por su culpa ninguna ¿vale? y en esta carrera probablemente si hablamos de merecimiento puro y duro se merecía más la victoria de Leclerc que Sainz pero a Sainz esta carrera le iba a sonreír la suerte a Sainz en esta carrera le iba a sonreír la suerte y otra vez consiguió quedar por delante de Leclerc y conseguir su primera victoria en Fórmula 1 decime que penséis vosotros de verdad que esta es la movida de la carrera el asunto de la carrera está aquí en esta decisión del safety car de Esteban Ocon en la parada de los neumáticos yo creo sinceramente si hubiera sido Ferrari y esto es muy ventajista decirlo después pero insisto es que esta en directo también se veía venir vale no es como esas típicas estrategias que decimos bueno a posteriori es muy evidente que se han equivocado no no esta yo creo que en directo ya era evidente podría haber hecho como en McLaren a Norris en McLaren le paran una vuelta más tarde del safety car o sea no le paran en la primera el safety car le paran en la segunda y por eso pierde la posición con Fernando pero era preferible eso o sea la estrategia ideal era una doble parada de Ferrari poner a los dos en el neumático blando porque es que quedaban 12 vueltas que hay más da que Hamilton no hubiera parado y se hubiera quedado líder le adelantas le adelantas y Hamilton no para se equivoca a él y le adelantas o sea no entiendo ese miedo a Hamilton o sea Hamilton no va con el coche de 2021 si hubiera sido Hamilton en el coche de 2021 puedo entender decir coño que se nos pone por delante no hay quien lo pille pero chico que no se estaño el Mercedes ese coche que esta muy bien y esta recuperándose y hay circuitos que se dan increíbles y de hecho aquí Hamilton podría haber ganado esta carrera perfectamente si Carlos hace caso al equipo y no suelta el stop inventing Hamilton gana esta carrera tenedlo claro o Pérez se habían peleado entre los dos pero pero lo inteligente era y además dice Minuto no es que no queríamos hacer doble parada ¿por qué? ¿por qué? ¿no sabéis hacer una doble parada en Ferrari? no lo entiendo o sea el mensaje de Minuto es no es que no queríamos hacer una doble parada ¿por qué no queréis hacer una doble parada? si es evidente que era la mejor opción para esa Leclerc que va por delante y Carlos Sainz que pierde dos segundos extra Carlos Sainz vas detrás tío jódete o sea y fíjate lo que estoy diciendo que yo me alejo más que nadie por la vitra de Carlos Sainz pero si yo hubiera sido Ferrari lo lógico decir para Leclerc que es mi caballito ganador que sí que va primero y no sabéis si otros van a parar si crees que ahora esto no van a parar lo paras en la segunda vuelta cuando ves que lo han hecho pero al final a Leclerc le vendieron aunque Leclerc hubiera salido con neumático blando en la segunda vuelta detrás de Norris era mejor opción que dejarle en pista con neumático duro era mejor opción pero bueno Ferrari en ese momento creyó que a todos que el resto de equipos eran todos idiotas y que a todos se les iban a caer los neumáticos menos a ellos mismos incluyendo a Carlos Sainz menos a Leclerc se iban a caer todo el mundo los neumáticos y no evidentemente no los que se equivocaron fueron en Ferrari así que esta fue esta fue la clave de la carrera la clave de la victoria de Carlos Sainz como decía al principio creo que no está entre las 10 mejores carreras de Carlos Sainz en Fórmula 1 la que hemos visto creo que no lo está sinceramente aunque la 10 sí igual estoy salgando tampoco es una mala carrera de Carlos Sainz creo que es una buena carrera de Carlos Sainz creo que el detalle de la salida y este detalle de tomar la iniciativa por radio son claves de la victoria son demostraciones de gran talento y de gran mentalidad pero ha hecho carreras mejores Carlos Sainz con peores resultados sin ir más lejos para mí su gran premio en Canadá su carrera de Canadá me parece mejor con menos fallos y más solvente que en esta al final en esta recordemos que comete un fallo por el que podría haber perdido la victoria perfectamente el solo comete un fallo el solo entonces y luego con Leclerc no parece tener tanto ritmo como él en este team de duros o sea era algo no era la mejor carrera de Carlos Sainz sinceramente sin embargo pues oye le ha ganado por todas esas veces también que ha tenido el talento y no ha tenido la suerte para ganar un gran premio pues la fórmula no va de esto amigos a veces tiene suerte a veces no a veces talento tal y conseguir una victoria este año era evidente que iba a pasar a mí me lo habéis preguntado mucho en directo y mucho aquí en vídeo creo que va a ganar una carrera de Carlos Sainz este año creo que ganará más de una mínimo una y más de una ganará seguro tiene coche para ello hay cuatro coches en este momento en parrilla que pueden ganar todas y cada una de las carreras que son el de Verstappen el de Pérez el de Leclerc y el de Carlos Sainz el único que no había ganado hasta ahora era el de Carlos Sainz ya ha ganado el de Carlos Sainz ya está a partir de ahora todos los pilotos que no sean de estos cuatro que ganen joder eso es esa sorpresa tampoco será una locura cuando gana una carrera de Hamilton or Russell este año que yo creo que puede pasar pero que lo normal es que estos cuatro coches se repartan las victorias lo raro era que Carlos Sainz todavía no hubiera conseguido su primera victoria sinceramente que no hubiera estado a ese nivel sobre todo deportivo pero bueno ha conseguido su primera victoria yo creo que mentalmente se ha tenido que quitar muchos pájaros de encima creo que puede superar un Carlos Sainz nuevo a partir de ahora no sé si un Carlos Sainz con opciones de ganar el mundial sinceramente no lo sé vale la distancia con Verstappen son más de dos carreras con su compañero de equipo son 11 puntos yo creo que el mundial lo tiene muy complicado Carlos Sainz no creo que ni que lo deba tener ceja y ceja si de repente de aquí a 5 o 6 carreras pues Verstappen tiene un par de abandonos y se ve a 15 puntos o 20 pues ok de puta madre te metes dentro pero si no no creo que sea sano para Carlos Sainz ahora obsesionarse con el mundial creo que se tiene que ser la mejor versión de sí mismo en correr como corrió en Silverstone e intentar no cometer fallos y ya está y a veces la suerte te puede empujar te puede dar un empujoncito hacia la victoria como hizo aquí en en Silverstone yo me alegre mucho como comprender yo me alegre mucho porque es la primera victoria española en casi 10 años desde la última de Fernando Alonso en España 2013 la alegría era tremenda por mi parte como comprenderéis vale o sea al final desde que yo soy creador de contenido de Fórmula 1 no había vivido una victoria española vivimos el podio de Fernando Alonso hemos vivido podios de Carlos Sainz pero no había vivido una victoria española como creador de contenido me tomas ilusión he vivido victorias mexicanas y me he alegrado mucho por mis seguidores mexicanos y por el propio Checo Pérez porque me queda bien pero no había vivido una victoria española y ahora la he vivido y soy muy feliz que queréis que os diga soy muy feliz no es la victoria más merecida de Carlos Sainz probablemente no pero es una victoria al fin y al cabo y la Fórmula 1 no va de esto amigos y no siempre los mejores ganan y no siempre los peores pierden Fernando Alonso lleva sin ganar una carrera muchísimos años no es peor piloto que Carlos Sainz para mí entonces creo que la Fórmula 1 es una competición en la que los números se relacionan menos con el talento puro del piloto al final no olvidemos que esta competición es el coche que te marca las posibilidades y nadie te diría que Valtteri Bottas ha sido mejor piloto que Fernando Alonso durante el área de híbrida por tener muchas más victorias y podios que él al final todos tenemos que entender con qué máquina corres y tal y en España desde el año 2013 precisamente no había un piloto español con una máquina capaz de ganar carreras y este año lo tenía Carlos Sainz y por eso yo estaba un poco decepcionado al principio de temporada y sigo sin estar de todo satisfecho con el rendimiento de Carlos Sainz porque creo que puede dar más pero este año por fin un piloto español le había tocado la suerte de manejar un coche campeón un coche con potencial de campeón ya veremos si es campeón Ferrari no se lo están poniendo fácil a ellos mismos pero ya veremos si lo es entonces me da mucha alegría porque en España es un país donde la Fórmula 1 está empezando a resurgir y tal no sé si de la forma correcta no sé si la gente se está enganchando realmente por la competición o por el fanatismo puro y duro que tienen todos los deportes en este país que no son fútbol pero sea como sea con que unos poquitos se vayan quedando con que lo importante de esta categoría es que una victoria es el primer puesto de Carlos Sainz con un Ferrari igual que una victoria es en cierta manera el quinto puesto de Fernando Alonso con un Alpine porque es el mejor resultado que puede conseguir pues ganaremos todos ganaremos todos espero que se entienda el speech por donde quiero ir que al final en Fórmula 1 eres tan bueno como tu coche te deje ser tus resultados están marcados por tu coche y si tu coche el límite que da es quedar quinto en una carrera si quedas quinto has ganado no has ganado oficialmente pero has ganado y Carlos Sainz tiene un coche este año con el que puede quedar primero en casi todas las carreras carreras en las que revueles tampoco mejor que Ferrari vale ok pero tiene que estar en esa pelea por eso este año los podios de Carlos Sainz no han sido tan celebrados por mi parte ni por gente española como los de McLaren con el McLaren subía al podio era la hostia es decir hostia es un coche que puede rascar un podio de vez en cuando pero no es un coche para habitualmente estar en podio cada vez que lo rascaba era hostia vamos Carlos que gran resultado con Ferrari este año no este año no porque este año estar en podio debe ser lo normal para Carlos Sainz y lo está haciendo pues está sumando muchos podios pero lo que era un poco raro es que no consiguiera ninguna victoria hasta el momento no lo sé todo esto da para mucho debate vale por supuesto ahí tenéis la caja de comentarios para hablar largo y tendido sobre 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 bueno lo que pensáis de Carlos Sainz y la estrategia de Ferrari yo ya digo creo que Ferrari no dio prioridad a Carlos Sainz creo que se equivocó con la estrategia pero la prioridad era la de Leclerc ellos creían que la estrategia buena era quedarse con neumático duro y bueno si hubiera ido Sainz primero y Leclerc segundo en este momento le habrían puesto a Sainz los duros pues a lo mejor no a lo mejor se lo hubieran dejado a Leclerc también porque era su opción ¿sabéis? es que nunca lo sabremos evidentemente nunca lo sabremos pero bueno ahí se quedó primera victoria de Carlos Sainz en Fórmula 1 y me he enrollado mucho con este tema pero obviamente es el tema más importante en la carrera aún así quiero mencionar también la lucha entre Verstappen y Mick Schumacher por la séptima posición muy bonita por fin primeros puntos de Mick Schumacher en Fórmula 1 muy bonita y un poco ilegal Verstappen echa fuera de vista a Mick Schumacher en una curva pero a Mick Schumacher va en un has a que le importa vale no fui a things pero probablemente Verstappen si le caen 5 segundos de extensión por cómo echa a Mick Schumacher de pista porque no es la de Pérez y Leclerc que también está fea que Pérez se salta al interior de la penúltima curva para meterse y tal podría haberse investigado a mí la de Verstappen porque se le hace a Mick Schumacher y entre comillas no le importa a nadie pero bueno porque Mick Schumacher tampoco va a protestar ni Jao van a protestar porque ya habían quedado octavos y estaban tan contentos pero bueno ambos ambos has en zona de puntos vale otra vez octavo Mick Schumacher décimo Kevin Magnussen bueno mira una carrera en la que Mick Schumacher ha sido más rápido que Magnussen está bien y Aston Martin Betel noveno si no recuerdo mal luego era séptimo Verstappen sexto honor y quinto Alonso cuarto Leclerc tercero Hamilton segundo Pérez y primero Sainz se me ha olvidado perdón se me he bloqueado mentalmente en fin amigos habría muchas más cosas de las que hablar tampoco quiero alargar este vídeo a las 6 horas y cuarto así que creo que no me he dejado nada nada importante fuera los dos Alfa Tauri trompearon entre ellos a la vez fue muy gracioso de ver pero poco más poco más tengo que añadir me parece la mejor carrera del año y creo que es una carrera y odio parecer ventajista pero no lo voy a ser porque lo llevo diciendo incluso en las carreras que a priori han podido ser más aburridas creo que el reglamento el nuevo reglamento es el camino correcto a la hora de plantear carreras de Fórmula 1 me parece que es el camino correcto creo que creo que está bien creo que este reglamento es bueno y creo que en esta carrera vimos por qué este reglamento es bueno creo que luchas como las de las últimas vueltas con tantos coches tan pegados no las veríamos con el reglamento antiguo creo sinceramente y Leclerc probablemente con esos neumáticos duros tan gastados no habría podido seguir la comba de Hamilton y Pérez como la siguió para pelearles la posición que adelantamiento de Leclerc a Hamilton en Cops madre mía luego dice Hamilton luego que el año pasado a esta vez mira Leclerc se sabe pelear cabrón le dejaste bastante más espacio a Leclerc que a Bestap el año pasado pero bueno no sé muy buena carrera muy buena carrera chicos la disfruté mucho la disfruté mucho me emociono un poquito no voy a mentir porque me hace mucho que es un campeonato español vuelva a ganar un gran premio en Fórmula 1 pero pero es que aún así yo creo que hasta aunque odies a Carlos Sainz porque por alguna razón te gusta odiar personas que es algo muy triste ya te lo digo no puedes negar que la carrera fue divertidísima vale o sea no sé quizá alguien que solo le gusta OneJuZu dijo joder pues yo me aburrí a partir de la vuelta 1 coño claro pero la carrera fue muy divertida la verdad la mejor del año y vamos a ver si alguna la iguala es probable que no es muy probable que no lleguemos a una carrera igual de divertida así que nada más os dejo por aquí estos 10 minutitos de vídeo vale espero que lo hayáis disfrutado y eso recuerdo que en Twitch estoy muy activo vale en Twitch donde hacemos por ejemplo los bolidos en directo y hablamos de de Fórmula 1 de vez en cuando y otras veces no por ejemplo estamos jugando mucho al Fall Guys últimamente o hablando de otras cosas os recuerdo que estoy activo también y os recuerdo que os suscribáis al canal la madre que os parió no vamos a llegar a 30.000 nunca que cojones pasa ya os regaño en serio recordad que os podéis suscribir al canal porfa que el otro día vi la estadística de no suscritos y eso es como el 70% que hacéis que me ha soltado darle a suscribir si os estáis tragando del vídeo vamos a ver si os estoy tragando del vídeo igual llevo 50 minutos hablando no lo sé porque ahí abajo pone 46 pero hay otros fragmentos si os estáis tragando todo esto de vídeo y no estéis suscritos que esperáis que queréis a ver si a ver a partir de las 6 horas me comenzará este muchacho para suscribirme al canal suscribíos hombre que aquí es gratis en Twitch es pagando Twitch es pagando con el Prime si lo tenéis gratis me lo dais y perfecto y si no pues son 3 euros o 4 depende del país donde vivas así que nada suscribíos porfa no sé 30.000 suscriptores que no es nada tío o sea el tipo súper atascado el canal de suscriptores está súper atascado visitas va siempre más o menos igual pero el suscriptor está súper atascado suscribíos porfa anda que más os da el like y eso ya no lo pido tanto porque creo que eso ya da igual vale o sea que os lo agradezco me hace mucha ilusión ver likes pero creo que eso ya da un poco más igual los comentarios sí los comentarios me gusta me gusta leerlos últimamente os estoy respondiendo poco lo sé últimamente os estoy respondiendo poco pero es porque ahora con con el accidente de Wanyuzu ha vuelto a YouTube a joderme recomendando el vídeo del halo el que dice en 2018 diciendo a mí esto no me termina de convencer por lo que sea no recomienda el vídeo siguiente que dice después de ese que diciendo coño pues mira me equivoqué que de puta madre que útil es este halo eso no recomienda pero claro me llevan comentarios de eso y digo madre mía la gente si fuera más tonta explotaba pero bueno que eso gracias a todos por verme un vídeo un vídeo más yo creo que he estado sin enfocar bien en todo el vídeo yo creo que he estado sin enfocar tengo que estar así para que me enfoque o sea en serio la mano si me la enfocas es que os acordáis que con la cámara antigua me enfocaba el cuadro de baton en vez de mi cara pues así estuve mucho tiempo y tampoco pasa nada si me pongo de lejos da igual da igual si es que no va esto bien no va bien y acabamos esto ya ¿no? la canción de給 2 de la canción ¿no? si es que fue